¿Cómo les va? Una vez más nos encontramos en Ciudad Activa. Hoy el programa lo comenzamos refiriéndonos a una disciplina que después de muchos años logró estar incorporada a los Juegos Olímpicos. Me refiero al surf. Para poder conocer más acerca de este tema y de cómo fue esta lucha por la Asociación Internacional del Surf para llegar a ser deporte olímpico, dialogamos con su presidente, Fernando Aguerre. Tenemos el surf incorporado dentro de los deportes olímpicos, pero imagino que no habrá sido una remada, como dicen ustedes, fácil, sencilla, todo lo contrario. Yo siempre lo digo, la remada más larga de mi vida. Uno rema, dos, tres, cuatro segundos para agarrar una ola. Pero esta duró como 22 años, ¿no? Desde que empezamos con la idea que era medio, sonaba, todo el mundo me decía, está loco, no pierdas el tiempo, anda a surfear. Hasta que finalmente nos dijeron que sí. Y ahora en 10 días van a ser los segundos Juegos Olímpicos en el surf. Y no solamente nos eligieron para Tokio y ahora para París, que es en Tahití, en el Pacífico Sur, que es donde están las olas en Francia, buenas en esta época del año. Pero también nos confirmaron para Los Ángeles el 28 y para Australia el 32. O sea que ahora somos un deporte permanente, un deporte estable. No somos un invitado especial, ¿no? Y es muy lindo, es una sensación muy linda, es un esfuerzo muy grande. Por supuesto que yo lo lideré, pero con un equipo, ¿no? Nada se logra solo en la vida. Pero muy lindo. Hemos traído una sangre nueva, una energía nueva, un espíritu nuevo al mundo olímpico. Que es un mundo de muchos deportes tradicionales que para la gente los conoce, ¿no? Pero está bueno. Ahora disfrutarlo un poco. ¿Cómo es? Porque uno dice, bueno, Mar del Plata, surf, obvio que hay surf en Mar del Plata. Pero digo, ¿llegan en otros...? No siempre fue así. Yo el primer campeonato de surf que organicé en mi vida fue en el 78. O sea, hace 46 años. Sí, y yo tenía 20 años. Y el presidente de una recién fundada asociación marplatense que después fue asociación argentina. Me acuerdo que fui a la tienda de los gallegos a comprar remeras blancas para estamparlas con el logo del campeonato. Como si fueran los t-shirts, las remeras de hoy, ¿no? Eran camisetas, no había remeras. Eran camisetas blancas que usaban abajo de la camisa. Entonces le digo al señor, no, venimos a comprar 100 camisetas, le vamos a estampar, eso. Para qué, para el surf. Ah, los que van atrás de las lanchas. Le digo, no, 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 no es eso. Es un señor marplatense, no muy grande. O sea, la gente ni siquiera sabía lo que era. Pero Mar del Plata en esa época era una ciudad que veía el mar como una cosa de verano y cuando venía en marzo, como le bajábamos la presión al mar y ya está, se acabó. Y nosotros somos parte de esos grupetes marplatenses que desde muchas décadas, verano o invierno es lo mismo. No morimos más de frío en invierno. Pero la pasión no cambió, como los pescadores, como los que saben a caminar. Pero hoy la gente camina por la costa, hoy la gente va al mar, hoy la gente alarga el tiempo en las olas y en el mar. Y para mí es muy lindo por eso, ¿no? Porque es pensar que de todas las cosas que tenemos, hay muchos deportes, o la gran mayoría de los deportes requieren ser socio de algún club, estar metido en algún lugar, una federación, algo, que tengas una sede, donde están las canchas, las pistas, los estadios. Pero el surf no, el surf es el mar. Y el mar es de todos. Nosotros porque tenemos mar, pero digo, hay otra gente que no tiene esta facilidad. No, yo entiendo que hay otra gente que no tiene esa suerte, y nosotros somos afortunados, entonces si somos afortunados, disfrutémoslo. Ese es el placer, el beneficio de vivir frente al mar. En una ciudad se llama Mar del Plata, no Sierra del Plata, Río del Plata, Arroyo del Plata, no, Mar del Plata. Entonces ahora es como que la parte de Mar del Plata la disfrutamos más. Pero eso también, como todos los beneficios, conlleva obligaciones. Y la obligación es no ensuciar la calle. Porque si vos ensuciás la calle, todo lo que tirás en la calle, sea lo que hace tu perro, lo que hacés vos, lo que tirás del auto, todo, cuando llueve, ¿a dónde va? Al mar. Y el mar, ¿qué hace? Lo tira en la arena. O sea que las playas sucias no son porque la gente tira cosas en la playa. Algo hay, algún boludo que tira el cigarrillo en la playa, no, la apaga en la arena. Pero en general es por lo que hacemos en la tierra, es como está el mar. Entonces todos tenemos esa responsabilidad. Nosotros por ser conejitos de laboratorio del mar, que eso es lo que somos, estamos todos los días metidos en el agua, lo sentimos, ¿no? Llueve, se ensucia el mar, nos enfermamos, infecciones de oídos, todas esas cosas. Entonces creo que lo tenemos que cuidar. Y las sociedades que entienden que el mar es el recurso más importante, renovable, lo cuidan. Y otras, bueno, lo cuidan menos. Y algunas han perdido porque el mar se convierte en una cloaca. Aprenderemos entonces de eso para no hacerlo más. Sí, debemos. Nosotros los que surfeamos tratamos de hacer nuestro granito de arena. Todos los granitos importan para el médano, pero hacen falta que muchos granitos se pongan de acuerdo para que salga un médano, ¿no? Ojalá que todos nos sumemos. Gracias por la nota y ojalá que salga todo perfecto en los Olímpicos. Dale, muchas gracias. Gracias. Te recordamos que tenemos canal de YouTube con todos los contenidos del programa. En esta red social nos vas a poder encontrar como Ciudad Activa TV. Pinturas, revestimientos, pisos y papeles. Todo para tu obra. Pinturerías DRAP. Construcción en seco. Sistema Steel Frame. Encontranos en Facebook e Instagram como Arroba Pinturerías DRAP. Más de 40 años construyendo juntos. Reparación y rectificación de tapas de cilindros nacionales e importadas. Rectitab de Ignacio Dupuy. Juan Bejusto, esquina Malvinas. Palomo Refrigeración. Más de 60 años en instalaciones comerciales y refrigeración. Servicio y asesoramiento personalizado. Palomo Refrigeración. Avenida Jacinto Peralta Ramos 326. WhatsApp 223-305-2430. ¿Tanques para agua? La casa del tanque de agua. Te esperamos en Gaboto 6654. De lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 9 a 13 horas. La ciudad de Balcarce, además de ser famosa por la figura de Juan Manuel Fangio, también lo es a través de su postre tradicional. Es el postre de Balcarce. Por ese motivo y con el objetivo de difundirlo, de hacerlo cada vez más popular y conocido, se realiza cada año la fiesta nacional del postre de Balcarce. Este año fue la edición número 20 de esta fiesta. Se realizó la vigésima edición de la fiesta nacional del postre de Balcarce. Durante los tres días del evento, alrededor de 30.000 personas recorrieron el predio de la sociedad rural. Uno de los grandes atractivos de la fiesta fue la cocina en vivo, que contó con la participación de reconocidos pasteleros como Juan Braseli, Balu Ramallo, Rocío Espinillo y Mauricio Asta. En esta vigésima edición, bueno, la fiesta ha crecido enormemente. Yo he participado de dos fiestas anteriores, si mal no recuerdo, la 4 y la 5, o la 5 y la 6, por ahí. Este, y es notable lo que ha sucedido, de hecho, fiesta nacional, este, hermoso. Fue muy lindo presentar el libro acá, presentar Menú Bonerense, la gente súper copada, la pasamos bien, nos emocionamos, nos divertimos. En fin, fue completo. Primero presentamos el libro, pudimos mostrar todo lo que fue el video de la receta del tradicional postre de Balcarce, que forma parte del libro, y aparte el libro como tiene QR y se puede, a partir del QR, ver como microprogramas de TV, de hecho salió en Somos Bonerenses, bueno, mostramos justamente el capítulo en donde con Natalia Cerezuela hicimos el postre. Y aquí, bueno, se terminó uno de los postres, a su vez se presentó el libro, y también hice otro postre que está en el libro, que en este caso representa a los descendientes de daneses que viven, o que están muchísimos de ellos, en la zona de Coronel Dorrego. El libro, como conté en la presentación, representa a la cocina bonaerense, que a su vez es una sumatoria de identidades, muchísimas, entre tantas de esas identidades, corrientes inmigratores, y bueno, decidimos hacer ese postre, porque es un postre a base de manzana, muy sencillo, fácil de realizar, y que todos pueden hacer en sus casas, y bueno, estuvo muy lindo. El libro se puede o comprar, cada vez lo van a ver en más librerías, sé que por acá cerquita está en una librería, cerquita entre comillas, en una librería de Mar del Plata, pero también es un libro de Ediciones Bonaerense, se puede bajar gratuitamente, te lo tenés en forma virtual, en la página de Ediciones Bonaerense, o si no también entrando a la página del gobierno de la provincia, te va derivando, y podés bajarlo de manera gratuita. Así que son como las dos opciones. Muy contenta de estar acá, no conocía a Valcarce, me pareció muy lindo, muy acogedor, la gente muy amorosa, y la verdad que probamos de todo, hay mucha variedad, hay dulces al lado, hay lugar para los chicos, me pareció una apuesta muy completa para toda la familia. Bueno, hicimos una torta triple chocolate, bien bomba, un bizcocho de chocolate, con aceite, fácil de hacer, con un relleno de dulce de chocolate y una ganache por afuera, y después hicimos algunas opciones para decorar, para decorar, con un drip de chocolate blanco, unas virutas por arriba, y la verdad que la gente es muy contenta, una receta muy fácil, con ingredientes fáciles, y a la hora de repartir, creo que la gente quedó contenta. Hay una sensación profunda de alegría y felicidad, porque bueno, superó las expectativas como siempre, y este es un año muy especial, porque bueno, se cumplen 20 años, y ver crecer tanto la fiesta, la comunicación del postre, ya realmente, nada, es algo que superó las expectativas. Y además hoy domingo tocó un día precioso de sol, y vino muchísima gente. La realidad es que, bueno, me llena de orgullo, por supuesto, y se ha logrado hacer una feria a una escala, la verdad, con un nivel espectacular. Si uno ve las ediciones del principio, es como que vos decís, ¡guau! ¡qué crecimiento! Y lo que más me gusta de todo es la comunicación de que la gente sepa a nivel nacional y a nivel mundial el origen del postre de alcance, aunque sea el formato y todo, porque hoy en día se ha logrado el reconocimiento y que la gente sepa, porque antes era como que se creía que el postre era una cosa, y por ahí ni registraban que era de otro modo. Y hoy en día vas a una pastelería de Buenos Aires y ya ofrecen postre balcarce con la forma así abombada, el coco, ya con el, vos decís, ¡ese es el postre balcarce! Y eso ya me pone feliz, y eso, bueno, gracias a, por supuesto, la comunicación de turismo, la municipalidad de todo, y bueno, el que se hizo, para que todo el mundo sepa realmente cómo es el verdadero postre. El escenario exterior contó con la presencia de diferentes artistas locales, grupos de baile y agrupaciones, espectáculos para niños y la realización del postre de balcarce más largo del mundo, que midió 8 metros y fue fraccionado para su venta a beneficio de instituciones de la ciudad. El intendente Esteban Reino destacó la importancia de este tipo de realizaciones para la comunidad. La ha pasado a la gente muy lindo, contagia, esto dan ganas de que tanto el secretario de turismo, la dirección de juventud, cultura, todos los que participan en las áreas del gobierno que ayudan y el personal de la secretaria de turismo que le pone mucha energía a esto, para colaboración del gobierno en la provincia de Buenos Aires, hace que a uno le den ganas de hacer cada vez más este tipo de eventos que producen, aparte de una diversión, algo cultural, algo que nos identifica, un movimiento productivo y económico enorme para muchos artesanos, muchos reposteros que apuestan fuertemente a esta fiesta que ya tiene brillo propio. Bueno, nosotros creo que coronaríamos de lograr tres eventos nacionales, uno puede ser provincial, de nivel que nos hace que la ciudad sea conocida en la provincia y en el resto de la Argentina y que tenga eventos que ya son un mojón, un llamado de atención para que el turista venga a la ciudad. Y eso después se refleja también en que los que vienen conocen las bellezas naturales que tiene Valcarce y hace que todos los fines de semana tengamos gran afluencia de turistas. Es muy importante esto trabajar, gobierno de la provincia de Buenos Aires, Consejo Federal de Inversiones, Municipalidad de Valcarce y toda esa sinergia que da el privado, que apuesta fuertemente, que se prepara durante cuatro o cinco meses para brindar lo mejor de sí, para mostrar su mercadería, para mostrar los postres, todo lo que tenga que ver y que está relacionado con la fiesta y también todos los artesanos que hacen todo lo que tienen que hacer para que sean tres días realmente a toda máquina. Sebastián Vidal, subsecretario de Turismo, expresó su satisfacción con el desarrollo del evento. Todos los valcarceños que nos visitaron acabamos de vivir un gran evento, una gran edición, obviamente el clima nos acompañó en esta última jornada y todos los valcarceños que nos visitaron pudimos vivir un gran evento. Esperemos que haya servido a los productores locales, a todos los que apostaron en este evento para acompañarnos. Muchas gracias al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a todos los sponsors que nos acompañaron para poder realizar este evento y seguir arraigando nuestra identidad como valcarceños. Bueno, creemos que el trabajo en equipo es fundamental. Esta edición la hicimos en conjunto con todos los sectores que forman parte de la fiesta del automovilismo y también un gran grupo de trabajo del área de turismo. Las chicas han realizado todas las ediciones, desde la primera hasta la veinte y la verdad que es un trabajo realmente que le ponen el corazón a este veinte y lo sienten muy propio, como todos los valcarceños. Con Rocío hemos hecho un gran trabajo, igual que con el resto de los pasteleros, para poder posicionar el postre valcarce como una identidad de todos. Es un producto gastronómico de nuestra ciudad que es reconocido en distintas partes del país y este evento es el reflejo de eso, porque durante todo el fin de semana vimos como de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires los turistas se acercaban a conocer este evento y también del país, de otros lados, que tal vez vinían exclusivamente a la fiesta o estaban vacacionando en las ciudades vecinas y se acercaban a nuestra ciudad a conocer esta propuesta de la fiesta nacional del postre. Hacemos llegar nuestro agradecimiento a todos los colegas de la ciudad de Valcarce que siempre se portan tan bien con nosotros y que nos han permitido acceder a estas imágenes para poder compartirlas con ustedes. El agradecimiento también a toda la gente de Valcarce y del municipio que nos recibe siempre de la mejor manera y obviamente nos estaremos viendo en muy poco tiempo seguramente. Viví la increíble experiencia de disfrutar del mejor café, Eurocafé Tienda. Ahora también en Garay 1428 Casi Olavarría. Y como siempre en la esquina de Bolívar y Catamarca. Seguinos en las redes sociales. Sibiero Optica Lentes progresivas Nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par Anteojos de sol y recetados Consulte a su oftalmólogo y venga a Sibiero Optica Jacinto Peralta Ramos 789 483 1439 Unidad de Cardiología Clínica Doppler Color Ecoestrés Holter Rehabilitación del Cardiópata Ergometría Digital Tiltest Mapa Prequirúrgicos a demanda Cardiología Infantil 4910024 Centro de Día Plaza Mitre Más de 12 años de experiencia avalan nuestro compromiso con los adultos mayores y sus familias Con actividades permanentes para fortalecer la autonomía y socialización Atendemos PAMI y particulares Córdoba 2752 Teléfono 223 628 4733 El momento de compartir la comida es especial Por eso te acercamos junto a Forero Distintas propuestas para equipar la cocina o el comedor Tenemos alternativas que hoy en día le llamamos combos De mesa con cuatro sillas en diferentes medidas Un metro cuarenta, un metro veinte Para diferentes espacios Para llegar a la alternativa de cada bolsillo Algo en paraíso, patinado O en decapé como se denomina Y vamos a ver otra alternativa en laca blanca También con una mesa de un metro veinte o un metro cuarenta La otra alternativa con mesa de un metro veinte Para lugares reducidos o monoambientes En laca blanca Lo cual después cualquiera de los modelos puede ser O lustrado o laqueado De acuerdo a la necesidad y al gusto de cada consumidor Y en los tapizados también Los tapizados pueden ser en talampaya, en ecocueros O en alguna tela que sea de su agrado Un complemento ideal para los combos que mencionábamos Son las barras de ensayunadoras Que se trabajan en medidas estándar De veinte en veinte Desde un metro, un metro veinte, uno cuarenta Como la que estamos viendo Con sus banquetitas Que pueden ser opcionales Debido al espacio que exista Es algo ideal y complementa muy bien los ambientes Hablábamos de combos para espacios reducidos También les ofrecemos mesas extensibles De un metro cuarenta a dos metros De un metro sesenta a dos metros veinte Y nos encontramos también Con una variante Como la famosa mesa tire Que se extiende sesenta centímetros De cada extremo Llegando a dos metros ochenta Como para ubicar doce personas Catorce personas Almorzando o cenando Puede ser lustrada o laqueada Combinada como en esta versión Al igual que las sillas Y el mueble o aparador O bayoult Que lo acompaña De esta manera Es ofrecerle y mostrarles Parte de lo que trabajamos Simplemente los esperamos En avenida Colón Treinta cincuenta y seis El mar de Plata El Instagram también es un buen lugar Para encontrarnos Buscanos como Ciudad Activa TV Y seguinos Vos ya nos conocés Forero Muebles en Mar del Plata Amplia gama de sillones Tapicería propia Materiales de primera calidad Trabajos a medida Forero Vení a conocer nuestro showroom En avenida Colón Treinta cincuenta y seis Caños de cobre y aluminio Repuestos para cocinas Calefones Termotanques Calefactores Juegos de grifería Llaves de paso Genosos sanitarios Gas ferretería Doce de octubre Esquina Sabio Colección otoño-invierno En Cuenco de Agua Talles del S al doble XL Y en jeans Del veinticuatro al cincuenta y seis Cuenco de Agua Constitución siete mil trescientos catorce Seguinos en redes Neumax Es Bosch Car Service Diagnóstico computarizado del automóvil Neumax Servicios y neumáticos De Daniel Michelli Avenida Libertado Cinco mil seiscientos cuarenta y uno La iluminación es importante Para realizar las tareas diarias Pero también es fundamental Para que el hogar se vea más atractivo Al momento de elegir Es recomendable jugar con las intensidades de luz Los tipos de lámparas Que pueden ser empotradas Colgantes O apliques Y las distintas tonalidades de luz Una buena iluminación Es el resultado de la combinación adecuada Entre estos elementos Otro punto importante Es resaltar la decoración Se pueden iluminar de manera directa Algunos cuadros U objetos del hogar Para crear diferentes climas Así como se puede resaltar La decoración También la iluminación adecuada Permite esconder Ese rincón Que no se quiere mostrar Usando las luces Y las sombras Como aliadas Para lograrlo Los dimmers Son muy útiles Para modular La intensidad De la luz Según el momento Del día Y el ambiente Que se quiera generar Por lo tanto Puede ser una buena inversión Para crear diferentes climas En el hogar En cuanto a la ubicación De las lámparas Es importante Que no queden Sobre la cabeza De las personas Porque generan molestias Y crean sombras Extrañas Y desagradables En la actualidad Es indispensable El ahorro energético Por dos motivos El económico Y el ecológico La mejor opción Para lograr este objetivo Es utilizar iluminación LED Una opción ideal Para iluminar De manera uniforme Las habitaciones Son los apliques De pared Que se vuelven Especialmente útiles Para iluminar Esquinas oscuras Logrando una iluminación Más pareja Iluminar el hogar Puede parecer Algo complicado Por eso Es conveniente Buscar siempre El mejor asesoramiento Para llegar Al objetivo final Que la casa Llegue a ser El lugar acogedor Y confortable Que siempre soñamos Súmate a nuestra comunidad En Facebook En esa red social Somos Ciudad Activa OK Buscanos Ingresá Danos un me gusta Y empezá a seguir Electro Constitución 20 años iluminando Al norte de la ciudad Con el mejor asesoramiento Atención al gremio Y en obra Electro Constitución Avenida Constitución Esquina López y Planes 471-1956 En amoblamientos y mármoles María Marta Más de 50 años de experiencia En la industria marplatense Para brindarte El mejor asesoramiento Y la más alta calidad Victoriano Montes 19 de julio 477-5846 Hágalo usted mismo Con buena madera Fábrica Fadón Se lo prepara Con ahora 12 Ahora 18 Y también con Mercado Pago Fábrica Fadón 12 de octubre 4787 Minutos finales del programa de hoy Solo resta tiempo Para recordarte Que nos podés encontrar En las diferentes redes sociales Estamos en Facebook En Instagram Y también por supuesto Tenemos nuestro canal En Youtube Y por esta misma pantalla La invitación la hacemos Para volver a encontrarnos La próxima semana Gracias por estar del otro lado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video